Ten cuidado, presta mucha atención a todo lo que te voy a explicar al final de este video, porque hay mucha gente aquí en internet que tira su dinero a la basura cuando busca comprar el método 150 recetas fitness, así que presta mucha atención a todo lo que te voy a decir al final de este video, para que no pierdas tu dinero cuando busques comprar este producto aquí en internet. Mi nombre es Luna Rodríguez, y después de ver a varias personas aquí en internet con problemas a la hora de buscar el método 150 recetas fitness para comprar, he decidido venir aquí en internet para revelar toda la verdad sobre este producto, no quiero exponer mi imagen ni mi voz aquí en internet, porque no quiero exponerme hablando de ningún producto, solo quiero alertar a todo el mundo y decir toda la verdad que no he visto que nadie hable cuando venda este producto aquí en internet, y por eso muchas personas acaban siendo perjudicadas. Para aquellos que no saben lo que es 150 recetas fitness, es un método que acompaña las recetas de fitness para la pérdida de persona, conocido por ser una máquina de quemar grasa, algunas personas han logrado el éxito en la primera semana, las recetas son rápidas y fáciles de hacer. El método de pérdida de peso 150 recetas fitness, calcula tu déficit calórico con nuestra calculadora, esto hace que sepas cuántas calorías necesitas consumir para perder peso, este punto se caracterizó por ser innovador, además de tener una variedad de recetas para elegir y preparar de acuerdo a tu gusto. Lo que hay dentro del método, calculadora de déficit calórico, 60 comidas, almuerzos y cenas, 39 desayunos, 13 acompañamientos, 18 panes y postres, 20 batidos saludables, además de los bonos que son asistentes en la pérdida de peso. Pero ahora respondiendo a lo que todos quieren saber, si 150 recetas fitness realmente funciona o no, voy a empezar diciendo que el método 150 recetas fitness realmente cumple con todo lo que promete, y ha sido probado y aprobado por varios expertos en el área, así como ha ayudado a varias personas. Y recordando que el equipo de 150 recetas fitness te da una garantía de 7 días para que pruebes el programa en casa y si no te gusta, solo tienes que enviar un correo electrónico al equipo de soporte de 150 recetas fitness y te devolverán todo tu dinero. La segunda razón que hace que la gente pierda dinero es pensar que el producto es un milagro y que no necesitarán tener una disciplina para poner en práctica el método del programa 150 recetas fitness. Si estás con esta mentalidad no pierdas tu tiempo y tu dinero comprando este programa porque probablemente no obtendrás ningún resultado con él, pero si realmente estás dispuesto a cambiar tu vida y usar el suplemento con enfoque, consistencia y de la manera correcta como el manual de usuario explica, este suplemento es para ti y te ayudará. Así que chicos, estas fueron las razones por las que tuve que decirles que no desperdiciaran el dinero al investigar este producto para comprarlo aquí en internet. Si aún tienen preguntas, pueden dejarlas aquí en los comentarios y las responderé toda lo mejor que pueda. Y si este video te ayudó, deja tu like para ayudar a que este video sea recomendado y ayude a la mayor cantidad de gente posible aquí en internet. Y si tienes alguna duda, puedes dejarla aquí en los comentarios de abajo y recuerda que yo la dejaré aquí abajo. En la descripción y en los comentarios el link a la página oficial del método 150 recetas fitness, eso es todo, bie.